Camillo, ¿cómo está? Hola, muy buena, Miguel. Comienzo de temporada, 2-2 el juvenil. ¿Qué tal con Intercity? Bien, la verdad es que es un partido súper intenso, nos gustó mucho, sobre todo el Intercity, creo que tiene unos extremos de los mejorcitos de la categoría. Y la verdad es que nosotros tuvimos que remar contra el corriente. Oscar tomó un par de decisiones que la verdad es que me sorprendieron, pero muy acertadas. Le dimos la vuelta al marcador, pero no ha sido el último minuto, pues nos ha faltado el Intercity, pero el equipo yo creo que compitió bastante bien, creo que nos vamos a divertir este año y el equipo va a competir muy bien. ¿Y está sorprendido Oscar Díaz? Bueno, a ver, los que lo conocíamos ya de tiempo no, yo creo que es un tío que va a intentar transmitir todo lo que él sabe de fútbol a los chavales, es un tío que ha sido 16 años profesional de élite y bueno, yo creo que eso es súper importante a la hora de transmitir y sobre todo intentar enseñar lo que él sabe a los chavales y sobre todo que tiene unos conceptos de fútbol que quizás nosotros pues lo vemos desde otra forma, ¿no? Él tiene claro que lo principal es enseñar a los chavales y es el objetivo prioritario. Muy complicada esta liga de prefectos juveniles, ¿no? ¿Qué objetivos tiene el equipo? A ver, pues hombre, no te voy a engañar, nosotros nos marcamos el objetivo de intentar estar arriba y nos gustaría intentar subir a Nacional, ¿no? Pero es verdad que hay muchísimos equipos buenos, ¿cómo? Está Intercity, está Leldense, yo creo que el Llobe español que el año pasado estuvo a las puertas a mantener bloques, era otro de los equipos a batir. Pablo Iglesias también era un equipo referente, ha sufrido bajas de equipos de superior categoría como nosotros y bueno, yo creo que va a ser una liga bonita, van a haber 7-8 equipos que van a disputarse en los dos puestos, yo creo que no va a haber nadie que se distancie, yo creo que eso va a ser lo bonito, ¿no? Que va a ser una liga disputada y vamos a disfrutar todos. ¿Y el cadete? Bueno, una lástima, con lo difícil que es esta liga y... Bueno, yo creo que lo que más sientes es rabia e impotencia porque tienes el partido controlado, va ganando 0-1, luego se te va... que ni siquiera un punto, ¿no? En el 72 y en el 82 encajas y con 10 minutos de diferencia, que después del primer mazazo, encima el segundo gol en un fallo, es verdad, en el segundo, a los 20 primeros segundos, tú tienes a José un mano a mano y lo falla, luego nosotros tuvimos el 2-0 y lo fallamos, nos anularon un gol por fuera de juego, que nos podíamos abrir 0-0-3, no les transcurre yo ya el partido, pero bueno, el resultado yo creo que es algo que te da rabia. Pero contentos, el equipo compitió, somos nuevos en la categoría, un equipo prácticamente nuevo, que lo que queremos es que compita y el objetivo está claro que es salvar la categoría porque yo creo que lo necesitamos y el Dada también lo necesita. Aquí en casa no se puede fallar. Bueno, claro, ni se puede fallar en casa, ni se puede fallar nunca. Contra lo grande va a ser mal y fícil, pero... Si es que en esta categoría tienes que estar bien siempre y aún así es raro incluso que puntúes. Esta semana recibimos un rival muy complicado como es el Alboraya, que en los últimos años se está trabajando muy muy bien, tiene todos los equipos en las máximas categorías y encima la parte arriba de la clasificación. Es un equipo que normalmente nunca haya sufrido por salvar la autonómica, entonces yo creo que es un rival difícil, que tiene claro y tiene mucha experiencia en la categoría y nos va a costar, pero yo creo que nosotros tenemos que morir en casa.